Este es un informe especial. Mucha atención, se nos informa, esta noticia está en desarrollo, se nos informa que hay una persona muerta. Esto en Olanchito, en el departamento de Lloro. Se nos informa también que esta persona muerta, hay una posta policial cerca de este lugar. Ya más adelante estaremos dando mayores detalles de esta persona que lamentablemente ha muerto. También se nos dice que de varios disparos ha muerto esta persona. Y rápidamente también vamos con informe especial desde la Corte Suprema de Justicia, porque hay actividad importante. Denis Andino, vamos con usted, adelante. Así es. Buenas tardes, y juramentan unos peritos en el caso Pandora, Pablo Gerardo. Me acompaña el abogado Raúl Suazo. Me comenta muy brevemente, abogado, en qué consiste esta audiencia que se desarrolla. Bueno, hemos sido convocados el día de hoy a las dos de la tarde aquí en la Corte Suprema de Justicia para la juramentación de tres peritos por parte del Ministerio Público en diligencia investigativa sobre la extracción de información y vinculación sobre unos teléfonos celulares, una computadora y unas memorias USB. Ahora, ¿esto para un proceso de juicio oral? Bueno, obviamente el Ministerio Público tiene la atribución de poder continuar con las investigaciones pertinentes. Siempre seguimos con el mismo caso. Y me imagino yo que andan buscando una vinculación de información para las personas que ya están procesadas o algunas personas nuevas. Y le consulto aquí al abogado Osorto. Abogado, ¿esto tiene que ver con el señor Suárez, que también está detenido por parte de la Agencia Técnica de Investigación Criminal? Bueno, muy buenas tardes. Pues suponemos que así es, que fueron unos dispositivos que se supone se le entregó al Ministerio Público y del cual están pidiendo la pericia de la extracción de la información. ¿Es correcto que se haga esto de cara a que estamos en un proceso vigente, abogado? Sí, así es. El Ministerio Público tiene la potestad de la investigación y tienen su derecho a esclarecer la verdad. ¿Ustedes van a presentar alguna nueva pericia en este caso? No, para nada. Nosotros no. ¿Es un proceso regular entonces? Es un proceso regular. ¿Solicitar esta audiencia por el Ministerio Público? Así es, señor. Y fuimos citados en legal y de esa forma. ¿A quiénes defienden ustedes, abogado Osorto? El ingeniero Elvin Santos Ordóñez y el ingeniero Elvin Santos Lozano. Muy bien. Estos abogados se presentan en este momento a esta audiencia, compañeros, porque el Ministerio Público ha solicitado esta audiencia. Quiero decirles también en este informe especial del Poder Judicial que se ha suspendido la audiencia de individualización de la pena para los implicados en el supuesto asesinato del compañero periodista Igor Padilla, nuestro compañero que fue asesinado hace algunos años. Hoy estaban convocadas las partes procesales para conocer cuál es la pena concreta que tendrán que cumplir en prisión. Recordemos que a varias personas que han sido señaladas o sentenciadas culpables por el asesinato de Igor Padilla. Repito, para el 23 de julio se ha suspendido esta audiencia de individualización de la pena. Compañeros, desde el Poder Judicial en mi informe. Retorno con ustedes. Buenas tardes.